Música Encontramos la Casa de Cultura, tenemos la posibilidad de estar con Héctor y con Vero Bueno Héctor, tenemos novedades prontas, que es para un espectáculo que vamos a tener el día de viernes Cuando digo espectáculo quiero aclarar que es todo virtual Hola Fernando, buenos días, bueno si, tal cual como lo decís, tenemos novedades para este viernes Empezamos con los ciclos de recitales de la Banda Sinfónica Municipal Estos ciclos se van a hacer una vez al mes, con invitados especiales Y bueno, aclarar que se transmiten por el Facebook de la Casa de Cultura y por el Facebook de la Banda Sinfónica También decirte que cada alumno ha grabado desde su casa y hay un gran trabajo de profesores y director de la Banda Para hacer la edición y lograr este resultado final que mañana viernes a las 21 horas se va a ver por estas páginas de Facebook Pero la importancia es que tiene cada vez que hablamos del tema, lo virtual y lo más importante aún es el mantenerse en la actividad No quedarse con el solo hecho de que no está lo presencial, sino dar esta gran posibilidad que a la gente hoy le está llegando mucho que lo virtual Sí, es utilizar la virtualidad como un recurso para poder transmitir la cultura y los talentos que tenemos nosotros en nuestra ciudad Aparte, bueno, la Banda, como cualquier otro de los talleres de este espacio Tienen todos los alumnos que están esperando también mantener ese contacto con los profesores A través de una pantalla, pero para poder seguir ellos también viendo y aprovechando esta posibilidad Digamos, en materia de novedades, ¿qué es lo que se tiene también de inmediato? Hoy estamos con toda esta parte, pero bueno, se vienen también algunos festejos muy particulares Bueno, digamos del área de educación y cultura, ¿cómo está trabajando con eso? Seguimos gestionando con provincia y con nación a través de diferentes contactos en todo lo que es lo cultural y educativo Para poder hacer llegar capacitaciones, cursos a la ciudad y también para poder llevar a la práctica Con ayuda de estos dos gobiernos, provincial y nacional, determinados proyectos que vamos generando Y que necesitamos de la orientación técnica para poder ponerlos en práctica Héctor, tenemos esta apuesta que es la que vos estás mencionando Indudablemente la captura de todo lo que se viene, ¿no? Sí, sin duda, todo esto va a ser con la Banda Este es el mensajito importante ya de la Banda Pero también recordar que estamos en los 40 años del Coro Municipal de Cámara Que ya también el profe Joel en sus clases, en vivo acá en la página de la Casa de la Cultura Está haciendo todo un ciclo con invitados quienes han estado pasando durante todos estos 40 años por el Coro Y bueno, ya pronto se vienen los festejos también de modo virtual con él Queremos también decir que desde esta área estamos trabajando con las escuelas de nivel medio y primario de la ciudad Brindando apoyo escolar a aquellos alumnos que tienen dificultades Algunos para la conectividad y algunos para llevar adelante el aprendizaje en forma virtual Así que tenemos profesionales que trabajan acá en nuestro equipo Que también acompañan esa tarea educativa, ¿no? Así que eso también hay para reconocer porque, digamos, desde la gestión Siempre se planteó la educación como eje Bueno, y en este momento de pandemia está tenido en cuenta Bueno, Fernando, déjenos agregar que desde parte de la Secretaría de Educación y Cultura Queremos saludar al artesano, tallista y evanista Néstor Lázaro Por su gran labor en este encuentro internacional de tallistas Que hubo en Colón, Entre Ríos, donde participó de la World Week de tallistas a nivel mundial Así que desde aquí lo felicitamos a Néstor por tan gran logro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!